me han ofrecido pelear una vez al mes durante seis peleas me quedé campeona de españa amateur con 16 años y con 18 años tuve mi primer título de cada uno profesional cuando tú tienes un objetivo no puedes dudar hay que levantar la piedra y apartarla y seguir hacia tu objetivo tu primer combate del reto es el 14 de noviembre aceptas el reto sí o no y seila es una luchadora de 24 años y tiene una pegada con los brazos genial lógicamente siempre mejorando pero tiene que seguir entrenando y preparándose tanto en las piernas como el suelo para tener al final los retos que se le está poniendo encima de la mesa aparte de su imagen que tiene que crecer y todo para ser no sólo una buena luchadora sino una luchadora mediática que llegue a muchos millones de seguidores en el mundo es lo que estamos intentando trabajar a través de los departamentos que tenemos solamente tengo un mes para comenzar las seis peleas durante estos seis meses pero aún así es que realmente dices son seis peleas en seis meses pero mi visión va mucho más allá en el momento que ponga un pie en el ring mi proyección ya va a ser durante años hasta que tengamos que ponerle fin o tenga que ponerle fin de alguna manera pienso que en el momento que se y la vuelva va a ser para para quedarse tiempo no en esas seis peleas ahora mismo estoy a un nivel físico y psicológico súper alto me encuentro súper bien considero que tengo un equipo profesional y personal muy fuerte que me están ayudando muchísimo como persona y luchadora tengo que mejorar en 40.000 cosas porque eso consiste a lo mejor llegar a un día que tenga 80 peleas y realmente tendré otros fallos tanto profesional como personalmente siempre avanzamos pero ahora sí que en todo este tiempo que llevo peleando creo que es mi mejor momento en el que mejor estoy y más fuerte creo que voy a llegar a mi primera pelea tu primer combate del reto es el 14 de noviembre aceptas el reto sí o no claro que sí y cuál será mi primera contrincante bueno donde se pone interesante es ahora no no